Abaneando presenta Abaneando Ayúdate Qué fiesta Qué locura Llevo el verano Pa' que tu voz y tu mueva Pero qué fiesta Qué locura Llevo el verano Pa' que tu voz y tu mueva No sé No sé No sé No sé Oh 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 Hey Señora Diana Le gusta a mi gente, me distruja, qué ritmo se pierda ¡Oh, oh, oh, oh! Resintiendo su cuerpo, ballado en su boca ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué fiesta, qué locura! Llegó el verano ¡Oh, oh! Pero qué fiesta, qué locura Llegó el verano Hoy disfrutar de la playa y la arena La brisa del mar bajo la luna llena Quiero sentir el sol que me quema Quiero hacer que olvides tu verano Tú y yo, yo y tú En este verano cargado de amor Tú y yo, yo y tú Que vive el verano, que vive el amor Mi gente fina ola En el saxo y mago del pito ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chau! ¡Jále! ¡Ajá! Oa, oa, verano Oe, oa, 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 verano Que fiesta, que locura, llevo el verano Pero que fiesta, que locura, llevo el verano Oe, aquí está el magnífico, Diana Dejando sus sedes, sus huellas, la fórmula production Laveando los sistemas de producción ariano y el Pues siempre que sigo, por lo alto Ando con Malvino, audio record production En la empresa, la música del mío Verano 2010 Verano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!